bienvenidos a su canal suculento aquí estamos en una persecución donde una señora anda con una pala un tipo anda con gafas creo que no sé qué mamá si se van a pelear o no vamos a ayudarle un poco para pelear no porque creo que se van a dar desmadre estos güeyes creo que van a pelear entre sí va a haber pelea entre abuelita abuelita y le cayó que le cayó del cielo güey andan cayendo mamás hay pelea en gana el de gafas o la abuelita oye desgraciado porque le pega porque le pega la abuelita desgraciado porque la matas de la abuelita condenado tú te mereces morir porque mataste a la abuelita la mataste la mataste desgraciado llevar tu vehículo quítate pendejo yo mejor me largo creo que hay un problema y muy serio se me voló el capó la chapa guzmán y lo único bueno lo que tengo que hacer ahora es hacer la misión la misión la misión de la misión se que es una como azulita no sé qué misión será si es demasiado difícil o algo así realmente no sé por dónde irnos porque ando perdido andas perdido y puse una mamada y para guiarme donde tengo que ir ajá no 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 se voltea el carro chingada bueno a ir a buscar otro carro a buscar otro carrito me voy a un taxi 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 vimento no no esté de acá este este corre como la madre que es lo siento señor con anteojo pero no vamos para adiós gracias por el vehículo derrapa bastante como viviendo no hay casi me casi me mata pero pero wey virale wey sube sube eso sí me gusta qué mamada wey ah por dónde demonios subo esa lomota wey vuelve por aquí ah estoy en ah en terreno al revés así que ah chingada madre a ver por aquí está este pendejo que no ve ah lo choque a estos wey sus mamadas de que no saben conducir o qué mejor conducen mi abuela que estos wey la policía bendita me cago en adiós mío tranquemo quítate pendejo que no está bien voy a retroceder este coche está a punto ya de morir en efe en el chat voy a cogerme un vehículo un vehículo de estos wey que están por aquí ah gracias por el carro joven bájese lo que lo necesito necesito hacer mis misiones pa'l canal pa'l canal sube 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 no tiene ni fuerza este vehículo desgraciado que no ve que estoy subiendo policía lo siento casi lo atropello señor vehículo ay dios mío que no me dejan subir este carro tampoco tiene potencia como voy viendo así que váyese a la chingada vehículo no hay un poco de desmadre por aquí en estas situaciones quítese ahora sí vamos si subes este si sube este si sube vámosle vámosle quítese señora valió madre lo mandé la mandé a la luna chingada el problema es dónde demonios voy a ir derrapa mucho este vehículo no gustan hoy aparecí no sé dónde pero bueno no 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 te vayas a bura ya se ya valió ver efe en el chat efe en el chat necesito un vehículo que sea de mis necesidades vehiculares gracias gracias por el vehículo que nos vamos para señor oficial no es mi culpa que usted se haya metido no se haya metido en mi camino en mi camino señor policía señor policía porque se mete en mi camino porque se mete en mi camino oficial chingada tengo que ver el mapa quítate pendejo que no ves que estoy conduciendo aquí tengo que ir para acá no derrapes wey casi lo atropello casi por aquí más o menos es esa mamada no ya casi llego fue una eternidad llega a este lugar dios mío quítate bájate 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 espero que sea la hora correcta oye así es o mierda ven aquí chale wey me toca me toca toparme con sus policías racistas pinches policías racistas oh me están dando un asiento que educados los desgraciados ocupa suena el tipo se parece al man de la película donde hay un gordito que no me acuerdo del nombre de esa película más le vale ahora trabajarse jota otro pandillero y traficador el trabajo sucio me lo dejan a mí estos hijos de su mayonesa ah con qué o sea me hace sentar y después dice fuchi 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 me voy en tu vehículo imbécil me voy a llevar tu vehículo lo que tengo que hacer es ir camuflado como si fuera el FBI voy a activar mi sirena quítense imbéciles que la policía quítense quítense a ver quítense imbéciles que no ven eso eso ábrame en camino que soy la autoridad soy la autoridad tengo que ir al punto verde donde está ya casi llego ya casi llego mano esta es la munición de arrestar a la gente que se quiten bueno ya por favor family friendly más o menos por aquí que es esto ok cogemos esto toca lanzar esto me incendio me incendio me incendio me incendio espero que no se haya quemado mi vehículo no ya está a punto de morir ya está a punto de morir ya está a punto de morir tranquilo solamente estoy haciendo el trabajo sucio que ustedes me mandan a hacer ay lo siento no era mi culpa no era mi intención chamusquear a la gente lo siento quiero apretar el vehículo y aprieto el botón que no es ay quiero un coche taxi taxi necesito un coche llévenme por favor que me lleve le estoy diciendo donde cree que usted va joven ahora tengo dos estrellas quítese pendejo tengo dos estrellas la ley va a venir atrás de mío pero no me interesa porque yo soy el san juanito atropellamos esto porque me lo apelan siempre me caen mal esos de morado siempre me terminan disparando me matan a veces así que es el karma ojo por ojo mata matar por matar no quítate pendejo un 4x4 te paso por arriba te paso por mis huevas unas huevas ricas por aquí por aquí más o menos salimos del vehículo salimos salimos incendiamos esta manera nos vamos a incendiar como se tira esto ah perdón me estoy quemando me voy a morir esta misión es fallida ah voy a morir F en el chat muchachos nos vemos hasta que llegue aquí en estas situaciones coronavirus chingas bueno tengo que ir aquí adentro no aquí adentro no bájate el pinche carro güey abajo hay un carro pollata pollata primero quiero matar este güero que está por aquí reventándome las las anotas las pelotas chingan tu madre güey aquí hay otro vato que ya déjenme hacer mi trabajo ahora sí chingada cómo se tira esa mamá ya ¿no? no así no ah ya te vas tú ya mismo me suicido me suicido me voy a suicidar como se chingas a ver tírate ya está una una está listo vamos con la otra no tampoco me voy a quemar me voy a morir me voy a morir chinga ah no tengo el chaleco ah huevo a la policía llegó la autoridad me largo de aquí a ver estoy en la mansión de nefe chingas está por aquí reventando me lazo pero disparale desgraciado no ya valió madre ah bueno mi gente estamos aquí otra vez en la escopetaza con la escopetaza vamos a matar a este man que está por aquí con la escopetaza chinga ¿por qué disparas al aire güero? a ver pero apúntale desgraciado apúntale acá hay otro ya quédate en el suelo y no revivas desgraciado ahora sí lo que quiero ver es cómo demonios hace esto ahí no se mantiene la casa así que me tocará tirarla de por ahí si me quemo no importa así se hace ¿no? estoy quemando la familia bueno donde más donde más tengo que quemar apúntale que llegue la autoridad la autoridad ¿dónde demonios? aquí en la ventana la ventana me quemo me quemo desgraciado córrele 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 ponemos más chalecos donde hay más ventanas la verdad que el segundo piso hay que tirarle córrele 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 hacemos esto solo solo hacemos eso retiramos saldele bueno tiramos eso me quemo me quemo me quemo desgraciado me quemo córrele voy a morir desgraciado me voy a morir cuánto falta solo uno pero tengo que matar esos manes después me van a matar pero agáchate desgraciado agáchate me dijo cobarde le exploté en la cabeza la banda loco me queda uno de vida no tengo vida ahí f en el chat muchachos la puta bueno mis chicos estamos aquí de vueltas ahora vine por la parte trasera por la parte de atrás no pero primero voy a matar a este sujeto que anda por aquí creo que me metí por atrás pero por donde no era que pedo no lo puedo matar igualmente la chinga madre tú también ven ven ya chinga tu madre chingate no revivas no revivas no revivas ahora sí tiramos esta mamada la tiramos por ahí ay me quemo yo chinga me quemo me quemo ah degraciado me quemo y no se tiró eso eh tírale esa mamada ¿dónde más? corre 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 me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo me quedo me voy a morir estoy a uno de vida estoy a uno de vida estoy otra vez de la misión más difícil que he hecho hasta ahora donde hay gente donde hay gente tengo que tener cuidado por detrás por el espal de gracia me aparece enfrente de la cara hijo de tu chingada bueno mis amigos tengo un poquito de vida en esta misión creo que la voy a perder pero bueno eso es de eso se trata no si un sigilosa tengo el cuchillito para ver si los mato por la espalda estos huevos no no tengo mi cuchillito y el vato que está por aquí al frente siempre aparece un tipo por allá te vi desgracia a ponerme el zaleco de una vez por todos y voy a morir yo sinceramente voy a morir 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 vamos a ver cuánto voy a a resistir solo un desgracia ok hay un tipo aquí que estamos guiados el güero el tipo está guiado ese tipo me va a matar me va a matar apuerte apuerte apúntale desgraciado ya hacemos para este pero no me voy a quemar me voy a morir 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 a hacer tú tengo el chaleco tengo el chaleco tengo el chaleco hasta el otro chaleco por allá en un tipo hay un tipo un tipo esto tengo un poquito de vida porque un tiempo lo atropellé para ir a ver eso de la flama o ya me encontró ya me encontró güey ya me encontró no córrele güero esos vatos y sus mamadas chinga tu madre desgraciado aquí no me van a matar no me van a matar porque yo soy el papuche rey mami no no me voy necesito el chaleco necesito el chaleco bueno mi gente estamos aquí de vuelta otra vez este bueno estamos de vuelta aquí no demonios pero apúntale la cabeza listo ahora viene otro que está por acá más o menos agáchate ahí viene este güero ya ponemos el chaleco ponemos esto pero párate mijo y tengo que quemarme dios mío la misión más suicida de la vida chinga tú pero por qué me tengo que estar quemando quemando jefe en el chaldo que demonios pero córrele mano que te quemas güey córrele que te quemas güero de yo me llegué a quemarme corto las panochas no me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a me voy a morir bueno estamos aquí otra vez por quintima y octava vez en la moto vamos a hacer esa misión con la competición de escapitation vamos pero por qué no muere le estoy disparando pero por qué no muere y de gracia ok ya tengo que ir apuntando el vato que viene acá hola mijo cómo está muerto de gracia un mal mala rata mala vibra güey a ver si no mal recuerdo unos tipos siempre me vienen por este lado así que voy a comenzar desde acá primero y la pregunta del millón es chinga por qué me quemo ahora sí voy voy a ver si primero mato esos tipos que me tienen hasta la madre que siempre me termina matando a ver si aparecen ya por aquí todavía no aparecen así que voy a aprovechar a tirarles unas chelitas y me quemo me quemo lo típico me quemo corre en círculo cj córrele eso sí me gusta tiramos eso no eso sí me gusta bueno que quedan tiene que se muera incendiado ya me tienen hasta la madre ahora voy a darle la vuelta a ver si no me mata córrele córrele pendejo córrele córrele incendiado imbécil que no me dejan no me dejan es que no me dejan hacer la misión esto ya chinga en tu madre ya ya ahora sáltale rey de aquí voy a tirarle esta mamada por aquí si es que alcanza no llega no llega no llega pero salta rey aquí 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 le voy a tirar por acá también falta esta de acá córrele zig zag rey de córrele que si no te echa moscas ya falta solo este y me voy no voy hasta ya nos vamos coge el vehículo y nos vamos rey de ya aluya rey de el capó está subido qué pedo no está el hermano de güero we no veas que tengo que ir a salvar la web no por favor ya estoy medio moribundo voy a ponerme escopeta en la mano a qué tengo que hacer aquí y aquí no he llegado a ver dónde demonios tengo ir donde tengo que tengo el el instintor no donde está esto se gastará no es ok el instintor aquí tengo un camino no quiero que chica hasta el segundo piso me quemó me quemó me quemó demonios me quemó corre el cizarre y el segundo piso donde está se va a quemar la chica por aquí no nada mental rápido rápido acá por acá por acá es por acá es por acá es aquí la chica se está muriendo está muriendo la chica aseguró es por aquí por aquí espérate ya te pago esta hueá huey ya te la estoy apagando chamusca ya dios un terremoto un sismo a punto 9 a huevo ahora tengo que ir por año me está siguiendo la bata si se me está siguiendo apágate soy el superhéroe sígueme sígueme tecnología gm un terremoto o es terremoto apágate apágate chas mosquera esto listo listo ven conmigo ven conmigo que yo te protejo el ano me está siguiendo si se me está siguiendo soy tu superman uy por aquí incendio vamos vamos chale múscale chale múscale vamos por el baño se me está siguiendo la bata a por acá aunque tengo que quitar un poquito aquí próximo no va a pasar esta web hoy hay dinero aquí dinero pero bueno están chamusqueado saben conmigo ya aquí no te quemas no bueno bueno vamos a ver y la saque o no ya soy su héroe te veo un cj ya tiene novia y bueno y un beso y ya un captura se merece el amor el amor bendito de chingado el amor el amor es bueno donde está el screenshot de esta nota no me cago en su madre loco no 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 listo esto es amor del bueno ven conmigo mami y ven conmigo que yo te llevo a mi casa ven conmigo mami súbete mami y van a tener una conversación erótica eres y ya sabe mi nombre ya tenemos novia qué bonito qué bonito es el amor qué bonito es el amor así que me costó hacer esta misión solo para salvar esta güera así es el amor el amor no hace de huevadas pero bueno quítate pendejo eh bueno por aquí vive esta chica aquí vive ella la casa del amor me encantaría hay romance bueno nos vemos cj cuídate chama bueno dejamos este vídeo hasta aquí espero que les haya gustado si así ya me chinguen la madre porque toda misión fuera demasiado larga